Es hasta el otro, ¿no? ¡Elías! Mami, ¿ya leíste? ¿A dónde vas? ¿Sabes cómo salir de aquí? ¡Las! 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 ¿Ya te cansaste? ¿Sí? ¿Te cansaste? ¿Te vas a dormir? ¡Yay! ¡Number 5! Mami, ¿qué es desgraciado? Mi hija tiene hambre. Vamos a agarrar cómidas. Estamos esperando para subirnos al carro. Elías. Elías. Elías, papi, ¿a ver tu calabaza? ¡Ay, qué hermosa! Calabaza. A ver, ¿qué tengo de tu? ¡No! ¿Apas vamos a yungar? ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡No! ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!